Hola a todos, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos al foro de errores de medicación que realizaremos en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia el día 20 de febrero en el horario de la mañana. En este foro vamos a abordar esta problemática de salud pública global que es de gran interés para varios profesionales y varias instituciones del país y donde vamos a poner ejemplos también sobre qué acciones se están realizando a nivel global, a nivel nacional y a nivel local para prevenir este tipo de errores. También hablaremos sobre la perspectiva de la economía y cómo ésta puede contribuir a la prevención y análisis de este tipo de errores. Nuestras puertas están abiertas para todos ustedes y por tanto los esperamos.